¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Marroquín y hoy les voy a mostrar cómo calcar una imagen y modificar los colores de ese resultado empleando las herramientas de calco de imagen y recolorear ilustración de Adobe Illustrator, así como estos ejemplos que tengo por acá que resultaron a partir de esta fotografía o una imagen compuesta por píxeles. Ustedes pueden emplear la que consideren. Y acá podemos ver que ya los trazos son vectoriales, se nota la mano no humana, sino más bien el proceso automatizado de Illustrator. Voy a comenzar creando una nueva capa y voy a ocultar estas dos de por acá. Voy a traer una imagen desde el menú archivo, le puedo decir aquí colocar o miren el atajo de teclado. Ya sabemos que en Windows reemplazamos la tecla comando por la tecla control. Por aquí yo ya tengo una imagen lista que es esta de por acá, así, y le voy a decir colocar. Voy a dar un clic sostenido y quiero que quede el ancho de mi mesa de trabajo, por ahí puede ser. Si quiero modificar el tamaño de manera arbitraria, pues yo tengo activo aquí el panel que se llama control, que es esta barra aquí arriba, ¿no? Al tener seleccionada la imagen podemos ver el ancho y el alto. Aquí está esta cadenita, ¿sí? Presionada, pues, o activa. De ese modo, pues, yo puedo modificar una de las dimensiones y la otra va a cambiar automáticamente. Lo voy a dejar de 1080, que es el ancho de mi mesa de trabajo. Y aquí además le puedo decir que quiero alinearlo con la mesa de trabajo, con estas indicaciones, ¿no? Ok, listo. Y digamos que para que podamos ver algo similar a lo que teníamos hace un momento en el ejemplo inicial, voy a sacar una copia, ¿sí? Con eso ahorita vemos, pues, el antes y el después. Y esta copia que tengo seleccionada, voy a ocultar esta de por acá, a bloquear más bien esta de por acá. Tengo seleccionada la imagen y miren que aquí también, en ese panel que ya les mencioné, tengo esta opción que se llama calco de imagen. Desde acá yo puedo dar un clic. Y, bueno, me aparece un anuncio acá que me dice que esto se puede morar tantico, dependiendo, pues, al peso de la imagen, etc. Y este es el calco por defecto, ¿sí? En blanco y negro. Aquí ya se puede ver que es una imagen de vectores. Entonces, es una previsualización para que ya funcione o se vea como un vector o como una imagen completamente vectorial que ya podemos editar en Illustrator, que incluso, pues, miren, voy a desbloquear esta capa y si pongo por acá el cursor, la herramienta de selección, puedo ver los vectores. Y si le digo comando Y o control Y en Windows, que es lo mismo que ir aquí a ver y decirle previsualizar, puedo ver, pues, que la imagen está compuesta por vectores. Comando Y nuevamente. Y aquí aún no ocurre, ¿no? Aquí todavía no está ocurriendo eso. Voy a seleccionarla nuevamente y tendríamos que decirle expandir. Pero antes de eso, pues, yo quiero que el resultado sea uno de estos que hay por acá, que, pues, ustedes pueden chequear por cuenta propia. Yo, por lo pronto, le voy a decir que esté de 16 colores. Pues, aquí también hay una opción de foto de alta fidelidad. Por tanto, pues, va a tomar un proceso algo más extenso, dependiendo también, pues, del tipo de imagen que tiene, ¿no? Acá, pues, es un claro oscuro. Sin embargo, pues, se dieron cuenta que tardó tantico. Y aquí ya podemos ver los vectores. Entonces, ¿sí? Aún no le he hecho expandir. Por tanto, pues, yo puedo decirle acá, bueno, yo quiero que sea la de altísima fidelidad. Y, pues, va a tardar un poco más, insisto, dependiendo. Perdón de la imagen. Si tiene muchos más colores, ¿cierto? Pues, se va a demorar más. La complejidad es la misma. Pues, acá solo es una modelo. Entonces, de pronto va a ser un poquitín más rápido. Y, miren que así de inicio. Si yo oculto y muestro esta por acá, oculto y muestro, casi que no se nota la diferencia, perdón, ¿sí? Y si nos acercamos, ahí ya podemos hacer, o, pues, tener claridad de que la imagen sí está compuesta, esta por vectores y esta otra por pixeles, ¿bien? Y antes de expandirla, pues, le voy a decir acá que yo quiero que quede 16 colores apenas. O de 6, bueno, dependiendo, pues, el gusto de cada uno, cada uno de ustedes. En las imágenes que yo tengo, por ejemplo, lo dejé apenas de 6 colores, las que les mostré primero, ¿sí? Y, bueno, pues, volvamos por aquí. Y, entonces, voy a seleccionar esta imagen. Ahora, pues, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a cambiar esos colores. Vamos a recolorear. Ahora, para eso, primero voy a sacar una copia de esta capa. Arrastro la capa, aquí el ícono de nuevo, ¿no? Y sobre esta copia, si voy a hacer ese cambio, entonces, le voy a decir expandir. Una vez hago eso, pues, miren que ya el cursor me deja ver los vectores. Nuevamente, comando Y, y ahí está, comando Y. Selecciono y aquí, en el panel control, maravilloso panel control, tengo esta opción que dice recolorear ilustración. Anteriormente, era light color o color interactivo. Lo mismo, el calco interactivo, era lo que hoy en día es calco de imagen, ¿no? Y, bueno, voy a dar clic en este circulito cromático. Desde acá, entonces, yo voy a poder modificar a mi acomodo. Y ahí está. ¿Bien? Magnífico. Entonces, digamos que ahora voy a sacar una copia de esta capa. Nuevamente lo voy a decir acá, recolorear. Vámonos por acá. Voy a ponerlo pues uno opuesto. Ahí está. Bueno, queda muy parecido al inicial. Entonces, déjemoslo como por este lado. Excelente. Queda como She-Hulk. Excelente. Y ahora pues voy a mover esto un tantico. Pues que movemos esta chica por acá. Entonces, aquí está la inicial, el resultado del calco inicial. Y pues aquí tenemos dos versiones, ¿sí? A las cuales pues les hemos cambiado el color con la ayuda de la herramienta recolorear ilustración. Entonces, recuerden muy bien. Tenemos por acá la imagen original. Y si la seleccionamos, tenemos acá esta opción por aquí en el panel de control de calco de imagen. Y una vez pues ya lo procesamos, podemos tener resultados como estos. De manera muy sencilla y bastante dinámica. Les recuerdo, mi nombre es Alexander Marroquín. Si el video fue de su agrado, no olviden darle un me gusta. Se pueden suscribir al canal, darle click a la campanita, compartir los videos. Sus comentarios son bien recibidos. Que estén muy bien.